Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa She a bad bitch with some ass lips, she likes to party Y cuando le digo you sweet like sugar, para el booty sin duda Baby tú estás bien dura, y estás entrando en calentura sin censura Te gusta cuando yo te la pongo bien dura Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa y te meto en la conda Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Quiero que bien despacito me necesites el Kiko Bien bañadito y bien preparadito Cause I'm diving in Cause I'm going in Going for a swim In your pose Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa y te metes en la conda Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa tombamos dos gotas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Tomamos dos gotas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa tomamos dos ganzos p 60 Te quito la ropa y te meto en la conda Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa Tomamos dos copas en la cama, te quito la ropa, te quito la ropa